Sorprendió en redes sociales la aparición del suspendido alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, quien en entrevista dio detalles de su situación judicial a las afueras de la sala de audiencia a la que asistía hoy en el Palacio Municipal. Muy respetuoso de lo que dice la justicia, esperamos que realmente existan pruebas claras, contundentes, reales, para poder hacer realmente un juicio y sigo insistiendo que se ha cometido y que la Fiscalía viene cometiendo una injusticia con todos nosotros los que estamos en este proceso y el juicio así lo va a demostrar. Echeverry asegura que se siente tranquilo e insistió en que la Fiscalía comete una injusticia. La justicia ojea, pero llega, y sé que va a haber justicia para nosotros, para recuperar nuestro nombre, por eso mantenemos la frente muy en alta, por eso seguimos dando la cara, yo he guardado suprema prudencia, suprema silencio, estoy aquí hablando porque soy respetuoso con los periodistas y por eso estoy hablando, pero no he querido ni referirme ni hacer, estoy esperando que las cosas se decanten y que al final la luz de la verdad sea la que indique y esa luz de la verdad es la que nos va a decir a todos que somos inocentes. Agradeció a los barranqueños que todavía creen en él y en su inocencia. Primero pues agradecerle al pueblo de Arranca su solidaridad, su aprecio, su respaldo, estamos pasando momentos supremamente difíciles, pero habrá un momento de poder demostrar que todo ha sido un proceso eminentemente político de una persona o varias personas que están interesadas en lastimarnos, en hacernos daños. Con respecto a las fotografías publicadas en redes sociales en donde se le ve en la ciudad de Bucaramanga, aseguró que se trataba de citas médicas debido a su actual situación de salud. Yo tengo un problema de salud muy delicado y no he podido incluso, me dice la última resonancia, tengo que ir a reclamarlo y a que me den los resultados. ¿En dónde las fotos? ¿En un hotel? ¿En dónde se queda uno? Si yo tengo que estar dos días en Bucaramanga, ¿en dónde me quedo? Pues en un hotel. ¿Con quién estaba? Con mi esposo. Estas declaraciones las dio Darío Echeverry cuando salía de una audiencia del Palacio de Justicia por el proceso judicial de revocatoria que llevan en su contra.